Lectura del libro de la Eclesiastes Y vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene Y la tierra siempre permanece El sol sale y se pone y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez El viento va hacia el sur y gira hacia el norte Va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir Todas las cosas están gastadas, más de lo que se puede expresar No se sacie el ojo de ver, el oído no se cansa de escuchar Lo que fue, eso mismo será Lo que se hizo, eso mismo se hará No hay nada nuevo bajo el sol Si hay algo de lo que me dicen Mira, esto sí que es algo nuevo En realidad eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros No queda el recuerdo de las cosas pasadas Ni quedará el recuerdo de la futura en aquellos que vendrán después Palabra de Dios Tú eres nuestro refugio Señor Tú eres nuestro refugio Señor Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles Vuelvan seres humanos Porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó Como una vigilia de la noche Tú les arrebatas y son como sueños Tú eres nuestro refugio Señor Como la hierba que brota de mañana Por la mañana brota y florece Y por la tarde se seca y se marchita Tú eres nuestro refugio Señor Enseñanos a calcular nuestros años Para que nuestro corazón alcance la sabiduría Vuélvete Señor hasta cuando Ten compasión de tus servidores Sacianos enseguida con tu amor Y cantaremos felices toda nuestra vida Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos Tú eres nuestro refugio Señor Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba Y estaba muy desconcertado porque algunos decían Es Juan que ha resucitado Otros decían Es Elías que se ha aparecido Y otro Es uno de los antiguos profetas que ha resucitado Pero Herodes decía A Juan lo hice decapitar Entonces ¿Quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendito sea el Señor queridos hermanos en este nuevo día Ahora me ven con otra vestimenta Esta ya es la El polo polera No sé cómo le llamarán Oficial en cada país Aquí en mi país le dicen polera con cuello Oficial del gran encuentro internacional Que tenemos aquí en Santa Cruz Bolivia El lugar se llama La Mansión Aquí lo tenemos el nombre La Mansión porque es una casona antigua Construida por unos alemanes Y esto lo donaron al arzobispado en Santa Cruz Por eso es que se le llama La Mansión Hace muchos años atrás Cuando todas las casas eran muy precarias Existía esta casa enorme blanca Que le llaman La Mansión Ahí en la parte de atrás tenemos el lugar Que se llama El Pauichi Que es el lugar donde celebramos las misas Los retiros Y este noviembre Del 21 al 27 de noviembre Tenemos este gran encuentro Del nuevo Pentecostés Que lo empezaron dos grandes santos El padre Cris y Daniel Estos hombres llenos del Espíritu Santo Que han ayudado a tanta gente Tantos milagros que han sucedido Y hasta ahora siguen sucediendo A pesar de que ya fallecieron Bendito sea el Señor por esta obra Así que me van a ver Haciéndole un poquito de publicidad Este encuentro Esta actividad Están viniendo predicadores De otros países Están viniendo músicos De otros países Vamos a tener la visita Del padre Antoine Coelho Desde Francia Vamos a tener Al padre Eugenio Hoyos Vamos a tener Al predicador laico De Ecuador Omar Maitorena Vamos a tener Estación Cero Desde Colombia Este grupo católico musical Que vamos a tener Un momento de oración Vamos a tener Un gran retiro Hay mucha gracia Y mucha bendición Y mire Esto va muy unido A lo que hoy Hemos leído Vanidad de vanidades Al final Ya todo esto sucedió El ser humano Se pierde En este concepto De la vanidad En la Biblia Vemos que este concepto De vanidad Es perderse En las cosas Que el hombre Fácilmente Quiere adherirse Quiere agarrarse Y no quiere soltar Las cosas tan superfluas Y pasajeras El ser humano Se desespera Incluso Se enferma Este Cae Este Y se postra No puede moverse Caminar Por Preocuparse En las cosas Pasajeras Y esto es interesante ¿Por qué? Porque al Dedicarnos A las cosas Pasajeras Nos olvidamos Dedicarnos A las eternas Es por eso Que el tetrarca Herodes Estaba tan preocupado Cuando escucha De este Jesús Y él tiene Esta curiosidad De saber ¿Quién es? ¿Quién es? Y le hablan Del profeta Le hablan Del otro profeta Le hablan Que es Juan El Bautista Y él dice ¿Quién es? Y quería Conocer Querido hermano Cuando uno Se da cuenta De que Todo lo pasajero No provoca Nada En nuestras vidas Que llene Sostenga Y sostente Nuestras vidas Uno se da cuenta Que quiere conocer Algo De lo eterno El tetrarca Herodes Este hombre Que vivía En pecado Con la mujer De su hermano Este hombre Que mandó Matar A Juan El Bautista Este hombre Que tenía Poder Este hombre Que tenía Riqueza Que banqueteaba Que hacía Grandes fiestas Se cansó De lo superfluo De la vanidad De este mundo Y estaba curioso Por saber Quién era Este Jesús Este Jesús Que estaba Por encima De las cosas De este mundo Claro Si sucedían Milagros Cuando Jesús Llenó Llenó El corazón Del tetrarca Herodes Y no podía Estar tranquilo Por esta curiosidad De saber Quién era aquel Que estaba Haciendo Grande signo Que sólo Podía ser Dios Solo podía Ser Dios O el enviado De Dios Y su curiosidad Crecía ¿Por qué? Porque no estaba Puesta en las cosas Que provocan Vanidad En la humanidad Mire Nosotros Con las cosas De este mundo Tenemos curiosidad Las conocemos Nos saciamos De los placeres De este mundo Pero Nos cansan Usted tiene deseo De comer La mejor Comida de mar Que pueda haber En su país O en el mundo De ir al restaurante Más caro Y probar Las delicias Que hacen Porque son famosas Son exóticas Usted va Gasta mucho Se da el lujo Se saca fotos Se filma Muestra Donde estuvo Pero Después de comer Se llena Se le pasan Las ganas Y no hay Un deseo Mayor Porque ya está Saciado De las cosas De este mundo ¿Y cuál es el problema? Nos saciamos Tan fácilmente Pero luego Quedamos con deseo De seguir comiendo En cambio Lo eterno Lo eterno Queridos hermanos Nos sacia Eternamente Nos sacia Cada día Pero a la vez Nos mueve A buscar Cada día Lo eterno Porque lo superficial Juega Con nuestras necesidades Con nuestras emociones Con nuestros sueños Con nuestra alegría Juega Con nuestro deseo De algo superior Algo que Supere Nuestras capacidades Vanidosas En las cuales Nos perdemos Hoy Hoy el Señor En su palabra Quiere llevarnos A entender De que todo En este mundo Ya pasó No hay nada nuevo Bajo el sol Todo Ya pasó Todo El único Nuevo Pero a la vez Eterno Es Dios El único Que te da Algo Nuevo Renovador Algo que Solamente Él puede darte Y que a la vez Es eterno Es Dios ¿Por qué? Porque solamente En Dios está Lo que sobrepasa La vanidad Del hombre Solamente está En Dios Lo que sacia Eternamente Solamente está En Dios Lo que lleva Al corazón Del hombre A alegrarse Eternamente Y solamente En Él Vamos a tener Esta capacidad De experimentar La saciedad Eterna Y mientras Nuestro corazón No lo experimente Siempre estará Curioso De cosas Que no valen La pena Te animo A que descubras Lo eterno De Dios En tu vida Amén